Desembarque de la tripulación de un crucero en Montevideo. Más de 60 personas, la mayoría de ellas diagnosticadas con el nuevo coronavirus, abandonaron el martes el barco australiano Greg Mortimer para cumplir una cuarentena en dos hoteles de la capital uruguaya. Los 36 que dieron positivo al test de COVID-19 fueron trasladados en un autobús a un hotel especialmente acondicionado para recibirlos. El resto que dieron negativo fueron llevados a otro alojamiento. Se ha transformado en un foco del cual si no los sacábamos no se van a terminar por curar y por ende tomamos la decisión de bajarlos con todas las garantías sanitarias para la ciudadanía. El gobierno uruguayo detalló que el seguro de la empresa Aurora Expeditions, dueña del crucero, asumirá los costos. Aunque ninguno de los 36 casos positivos de COVID-19 tiene síntomas, un sanatorio está preparado para recibirlos. Una vez que pasen 14 días, los que den negativo y permanezcan sin síntomas recibirán el alta para que puedan tomar vuelos comerciales de regreso a sus países. Los tripulantes vienen de muchos lados del mundo, Honduras, Guatemala, Colombia, Ucrania, Polonia, Indonesia, Malasia, Tailandia. Era muy difícil coordinar que alguien se hiciera cargo. El Greg Mortimer estuvo frente al puerto de Montevideo desde finales de marzo, tras detectarse casos de coronavirus entre las más de 200 personas a bordo. Pero los pasajeros fueron evacuados en abril. Tan solo un trabajador del barco de nacionalidad polaca pudo abordar un vuelo para volver a su país, mientras que un tripulante filipino falleció por COVID-19. A bordo quedaron solamente 20 empleados que no se han contagiado de la enfermedad, considerados esenciales para la seguridad del buque.